Este de aquí es el totalmente nuevo y concept FJ Cruiser de la marca Toyota. Vamos a conocerlo. El FJ Cruiser es un SUV de tamaño medio, presentado como concept car en el Auto Show Internacional de Norteamérica en el año 2003. Fue aprobado posteriormente por una respuesta realmente positiva por los consumidores y debutó en el Salón Internacional del Automóvil en Norteamérica en enero del año 2005, de forma oficial con su producción. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautospool.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Lastimosamente para este producto, la edición final se presenta en el 12 de septiembre del año 2017 y en enero del 2018, última fecha en la que se entregaría este producto para los mercados de forma global, saliendo prácticamente de todo el mundo. Posterior a eso, lo recibimos directamente en los mercados colombianos, agotando las unidades existentes desde la fecha del 2017 hasta el 2020. Ahora bien, Toyota definitivamente tiene una apuesta sumamente interesante por la electrificación de sus productos y este de aquí es el sucesor digno del FJ Cruiser de la marca Toyota, un producto que sin lugar a dudas, llama muchísimo la atención ya que en esta ocasión será 100% eléctrico. Hace poco Toyota mostró 30 nuevos modelos de la marca y estos de aquí son 100% eléctricos. Dentro de estos nuevos modelos se presentan dos exclusivamente para todo terreno, el Concept Cruiser UV y el Toyota Pickup UV. En este caso nos queremos centrar en el Toyota Compact Cruiser UV. Estamos hablando de una arquitectura muy parecida al FJ Cruiser. Obviamente, se trata de un producto que hace referencia principalmente a esta unidad. Lo que plantea este producto, el Compact Cruiser UV, es que pueda llegar a competir contra un Jeep Wrangler y un Ford Bronco. Sin embargo, la mejor apuesta dentro de la familia Toyota es que sea 100% eléctrico. Hasta el momento no tenemos todos los datos acerca de este nuevo producto dentro del portafolio de Toyota. Pero una cosa sí es cierta. Si pretenden lanzar 30 nuevos modelos 100% eléctricos, este de aquí sería un auto icónico para reemplazar al actual FJ Cruiser de la marca. ¿Ustedes qué opinan de un vehículo 4x4 100% eléctrico? No lo sé señores, pero Toyota está siendo bastante atrevido con esta nueva apuesta. Esperamos que todos estos nuevos productos sigan siendo tan exitosos como los actuales. Déjame en la parte de abajo en los comentarios qué opinas acerca del FJ Cruiser 100% eléctrico. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.